Bienvenidos al 1-2-3 de la formalización laboral. El día de hoy hablaremos sobre el derecho de las personas con discapacidad a solicitar ajustes razonables en el trabajo. ¿A qué denominamos ajustes razonables en el centro laboral? Llamamos ajustes razonables a las modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que sirven para garantizar el desarrollo del trabajo de la persona con discapacidad e igualdad de condiciones con los demás, a fin de facilitar el acceso al puesto laboral y un desempeño eficiente, ello sin imponer una carga económica excesiva al empleador. Los ajustes razonables pueden ser los cambios en el espacio físico, provisión de ayudas técnicas, servicios de apoyo, adaptación de herramientas de trabajo y modificación en los horarios. En cada convocatoria, el empleador debe otorgar expresamente la posibilidad de solicitar ajustes razonables en el proceso de selección. En esta etapa, la persona con discapacidad que postule puede solicitarlos en el proceso de selección. Cabe precisar que los ajustes razonables deben ser implementados antes del inicio del proceso de selección. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales prestan asesoramiento y orientación a los empleadores para realizar los ajustes razonables en el lugar de trabajo dirigido a la persona con discapacidad. ¿Cuándo se produce la carga económica excesiva y qué significa para el empleador? El empleador no estaría obligado a realizar ajustes razonables si le produce una carga económica excesiva. Esos casos pueden darse si hay una paralización o alteración del ciclo productivo, poniendo en riesgo el cumplimiento de las metas productivas de la empresa. También si se genera un impacto negativo que ponga en peligro los resultados económicos esperados de la empresa para el ejercicio fiscal y la falta de liquidez que impida cumplir sus obligaciones contractuales como con los proveedores, trabajadores, entre otros. Los ajustes razonables se determinarán por acuerdo entre el empleador y el trabajador con discapacidad mediante un procedimiento deliberativo durante el cual se evalúan las distintas posibilidades de ajustes de acuerdo a las necesidades de la persona con discapacidad y las necesidades productivas del empleador. El trabajador con discapacidad puede solicitar la participación de un representante del sindicato durante el procedimiento y el empleador la participación de técnicos. El resultado del procedimiento deliberativo es registrado en una acta con la firma de los participantes. De ser el caso, durante el proceso, el empleador debe señalar las razones y documentos que acrediten que el ajuste requerido constituye una carga económica excesiva. Finalmente, se tienen establecidos los supuestos de denegatoria injustificada de ajustes razonables de parte del empleador. Cuando el empleador no implementa los ajustes razonables en el proceso de selección para que la persona con discapacidad demuestre su idoneidad para el puesto en igualdad de condiciones. Cuando el empleador no cumple con los pasos del procedimiento deliberativo para dar respuesta o para concluirlo. Cuando el empleador actúa de mala fe para entorpecer el logro del acuerdo en el procedimiento deliberativo. Cuando el empleador no cumple el acuerdo del procedimiento deliberativo en el plazo previsto por ambas partes. Y finalmente, cuando el empleador no brinda el mantenimiento necesario a las adaptaciones realizadas. Estos hechos son calificados como actos de discriminación sancionables por la Autoridad Inspectiva de Trabajo. Si tienes alguna duda, llama al 0800-16872, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo. O visítanos a www.trabajo.gov.p Recuerda que con la formalización laboral mejoras tú y mejora el Perú. Hasta la próxima.